Gracias a Aldi Califa Producciones y Davy Producciones, suena y dice... Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé y amé Me enamoré de ti, perdí también tu amor, pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realiza Eres culpable tú por no sentir amor, ahora quieres volver, quieres tarder Lágrimas por lágrimas la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando, lágrimas por lágrimas la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando, llorarás recordándome Vaya donde vayas, estés con quien estés, siempre me recordarás Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé y amé Me enamoré de ti, perdí también tu amor, pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realiza Eres culpable tú por no sentir amor, ahora quieres volver, quieres tarder Lágrimas por lágrimas la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando, llorarás recordando Llorarás recordando, llorarás recordándome Llorarás recordando, lágrimas por lágrimas la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando, lágrimas por lágrimas la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando, llorarás recordando, llorarás recordándome La familia León, con cariño Y para la novia